Ya hace varios días que desde la coordinadora universitaria estamos convocando a las distintas personas que integramos la comunidad universitaria para marchar, bueno, el tema de los tarifazos, el tema de la reforma laboral que la verdad que las noticias que están apareciendo no son muy buenas para los trabajadores que se va a empezar a tratar pronto, la derogación de la ley previsional y todo lo que tiene que ver con la inflación que se está disparando y que vemos que, bueno, nosotros no hemos vuelto a tener paritarias siquiera o sea que no se están adecuando las ofertas, por decirlo de alguna manera del gobierno a lo que está pasando con la inflación y con el dólar Si bien cuesta movilizar a las personas, nos pasó con los paros la intención creo que si no logramos una salida colectiva, una lucha entre todos va a ser muy difícil que uno a uno vaya mejorando la situación Yo creo que el gobierno tiene que prestar atención a estas movilizaciones que son totalmente pacíficas, por más que por ahí quieran decirnos que no pero bueno, la movilización es que el pueblo está manifestando de que así no se puede seguir ¿Están ratificados los paros para los próximos días? Sí, sí, en la última asamblea se ratificó los paros, bueno, que ya tuvimos del 26 al 27 y los próximos paros que son 10 y 11 de mayo y el 17 de mayo que tenemos una concentración y marcha federal universitaria en Buenos Aires por eso nosotros ya estamos organizando con la coordinadora para poder estar viajando allá a la ciudad de Buenos Aires y poder estar marchando con todas las otras universidades del país